Saluda a todos ahí Saluda a todos ahí Salud, vente, quiere saludar, ponte por acá Está haciendo un poquito de sofrito No seas repetidor Me están haciendo burla Hola, salud, salud Aquí con mi ayudante, que estamos haciendo sofrito Sí Tengo un poco de sofrito Porque hay un ajito ahí En frío, tú haciendo slime, en frío está haciendo sofrito Con esto, conecto en esto para hacer sofrito ¿Y qué son eso? Frutas No, eso no son frutas Eso es cebolla, son vegetales, cebolla, pimiento, ajo Cebolla Esto es pimiento, peppers Bueno, también le quería comentar A todos y todos los que me están viendo ahora Voy a estar dando un taller El 14 de octubre El 14 de octubre voy a estar dando un taller en Orlando De panes Voy a estar haciendo El pan criollo Voy a estar haciendo una masa dulce Con la misma Pues, con la misma masa de pan criollo Vamos a hacer una Varios tipos de panes Y vamos a estar haciendo el fresh baguette también Que es un pan de francés Y vamos a estar haciendo un pan de olivo Con esa misma masa Vamos a hacer un pan de olivo Cómo pueden utilizar la misma masa Para hacer diferentes tipos de panes Que es un proyecto que viene el 14 de octubre Aquellos interesados Que estén interesados en coger ese taller De panes Solamente panes También Lizy va a tener Mi amiga Lizy de los Santos Va a tener un taller también de rosas De hacer flores Van a estar haciendo yo creo que la rosa Y la peronía Y ya siempre ha dado un estrita Que también pueden aprender a hacer la amapola Que es uno de los talleres que vienen por ahí Vienen muchos proyectos nuevos Voy a dar un taller en mi casa Aquellos interesados Voy a dar un taller en mi casa Voy a estar haciendo case europeo Estoy cogiendo el grupito Voy a dar fecha Voy a hacer un grupito por lo menos de 8 o 10 personas Y solamente voy a estar haciendo horneo perfecto Y vamos a hacer el horneo Y vamos a hacer varias coberturas Y vamos a hacer dos tipos de recetas El queso europeo de chocolate Y el queso europeo de vainilla Vamos a estar confeccionando esas dos recetas Este Alguien interesados pues me pueden tirar al limbo Ahí le doy más información Detalle el costo del seminar Del taller que voy a estar haciendo Un taller fácil Voy a también ese día Voy a tener El El flair Que es la manteca que se utiliza para Para ese tipo de bizcochos europeos Que no la venden No la consiguen Es bien raro conseguirla La venden online Y es bastante cara Yo voy a estar dando Voy a tenerlo ya envasado Y lo voy a estar vendiendo también Ese día en el taller Aquello que me están viendo Yo uso el mismo agua Para moler varias veces El sofrito No No le echo mucha agua Sino La misma agua que suelta el vegetal Es la que sigo reutilizando Para hacerme sofrir Ahí me está entrando una llamada Se me va a frizar un momentito Me está entrando una llamada Déjame un segundo Disculpe Fue que se me frizó Me entró una llamada Quería conectarme un ratito con ustedes Estoy haciendo sofrito Aquellos que se estén conectando ahora Estoy haciendo sofrito Estoy haciendo sofrito También voy a hacer una venta Voy a estarle haciendo pasteles Ahora para noviembre Que ya estamos ahí Paso en desgracia Ahí cerquita Vamos a hacer Ya están haciendo pasteles Para la venta También interesado Lo hago por órdenes Interesado Al inbox también Luego les voy a mostrar Cómo queda mi sofrito El sofrito Queda bien bueno Antes hacía para vender Pero es mucho trabajo Y no lo hago ya Casi para venderlo así El sofrito Muchas cosas Muchas veces veo el sofrito Que hacen La veo por ahí Que hacen Y es agua Es mucha agua Mi sofrito no es agua Y el sofrito queda bien bueno Y no es porque lo haga yo Pero queda bueno Aquí estoy moliendo solamente La cebolla Los pimientos ¿Qué es sofrito? El sofrito es Una especie Que nosotros los puertorriqueños Utilizamos Son Una especie Son vegetales moridos Pimientos Cebollas Y dulces Para que el sofrito ¿Qué es? Por favor Con eso allá Que no escucho No puedo Se oye mucho ruido acá Eso lo utilizamos Para hacer Para cocinar Para hacer guiso Para Bueno El sofrito yo lo uso En la cocina Casi para todo La comida Criolla Puerto Riquena Sigo colando aquí Les voy a mostrar Tienes otro amigo Tienes otro amigo aquí Si ¿Tienes otro amigo ahí? Si Es 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 Pues si Les voy a Les recalcar A los que se están Conectando Nuevo Estoy por aquí Pues Pasando un ratito Se hacen un sofrito Porque voy a hacer Una carne guisadita En casa Y pasando Para darle una información De que voy a estar Dando un taller De panes Que yo he interesado Al taller de panes Simplemente me escriban A limbo Va a ser en Orlando Va a ser en Orlando No Va a ser en Orlando Y Vamos a hacer Dos tipos de masa De panes Y de ahí vamos De esas masas Pues vamos a hacer El pan sobado Vamos a hacer El frais baguette Y de esas masas Vamos a partir Para hacer Varios tipos De panes adicionales Que va a ser Una estrita Que voy a hacer Para que yo Es interesado Simplemente Al limbo Me pueden tirar Aquí tengo Recado ¿Por qué cuero el sofrito? Le voy a mostrar Porque cuero el sofrito Sí Cuero el sofrito Mira Esto es sofrito No es líquido Este sofrito Déjame Mostrarle aquí ¿Cómo queda mi sofrito? Mira Esto es un verdadero sofrito Esto es lo que tú quieres El sofrito Tú no quieres líquido En tu sofrito No quieres agua No ¿Cómo queda el sofrito? Lo que quieres es el sofrito Que te quede Mira Un buen sofrito No te quede líquido Porque mayormente Que mayormente Los sofritos Que yo veo Es puro líquido ¿Y qué pasa? Yo uso el mismo agua Cuando yo hago sofrito No acostumbo Estar echándole Agua Y más agua Cada vez que lo voy a moler ¿Qué pasa? Yo lo cuero Utilizo el mismo agua Que tengo Y luego se le incorporo el agua A la mezcla del sofrito Pero simplemente Lo hago así Pero es para no echarle Agregarle más agua ¿Por qué? Cuando corto la cebolla El pimiento Y lo Los vegetales Tienden a A botar líquido Eso Y si le echo Más líquido Lo que voy a hacerle es agua Muy aguado el sofrito Me va a quedar Entonces sigo moliéndolo Con la misma agua Eso lo aprendí de mi abuela El sofrito yo lo hago así Porque mi abuela me enseñó A hacerlo así Es líquido Es líquido Y esa misma agua La voy a seguir usando Y ve lo que quiero es Vamos a sacar esto de aquí Estas son las especias verdes Las especias verdes Que son el cilantro El recado Ya lo tengo aquí Lo tengo Lo que quiero Utilizar No tengo el exceso De líquidos Un sofrito Un sofrito No tengo procesador Ahora mismo Porque se me quemó Pero yo tenía el full processor Y es más fácil hacerlo ahí Que hacerle la La licuadora Porque No te lo mueve mucho Si no Te lo deja más chonco Que tenga pedacitos De vegetal Y eso es bueno Vamos a echarle más líquido Y lo sigo volando Porque a mi no No quiero Que tenga mucho líquido Un cubito también Así es bueno Pero yo uso mucho Yo Lo utilizo así Me gusta más así Encipro ya Esa es buena Pero yo Hoy estoy haciendo Para mí Y para mi hermano Mi hermano siempre me Entre los dos Hacemos lo que hacemos Compramos los ingredientes Entre todos los dos Y hago un vas De sofrito bien grande Y hago para los dos Hago para mí Para mi casa Y para la casa de Que nos dura todo el mes Ya es buena idea Bueno Así fue que yo aprendí a hacerlo Yo aprendí a hacerlo así Con mi abuela Que fue la que me enseñó A hacer el sofrito Y mi abuelo Mi abuela Y mis abuelas Que fue lo que yo aprendí Bastante de cocina Ellas siempre tuvieron negocios En los kiosquitos De loquillos Y mis tías Todo eso Lo que son los famosos Kioscos En loquillos Pues En los tiempos de arte Pues yo Yo aprendí mucho De ellos Mis pasteles Las escapurrias Hago escapurrias También Voy a hacer escapurrias Para vender Este Son como Las hacían antes De masa Se hace la masa así Aprendí con ellos Aprendí con mis abuelas Y la masa De los pasteles También la hago así Y aprendí con ellas Queda muy bueno Me queda un poquito más Para moler De moler esto Para poder Hablar mejor Y sin tanto ruido Y explicarle Algunas cositas Sigo colando De aquí Este es un proceso Un poquito largo Pero El resultado es bueno Un buen sofrito Para No hay nada mejor Que un buen sofrito Ya estoy lleno Este es el último Wash Que voy a moler Y ya termine Con esto Y el olorcito Que tiene Espectacular Tengo un olorcito Este sofrito Bien bueno Además De que Los ajíces dulces Que utilice Son de mi patio Los ajíces dulces De este sofrito Son recogidos De mi patio A mi me gusta Sembrar Yo soy una persona Que creo Que Siembra Cosecha Y siempre Es bueno Sembrar Y eso Me gusta Mucho Y ya termine Con este Vaso Puede sentarte Ahí Pero no puede Estar Alborotando Ni repitiendo Todo lo que yo Dice Estoy pegando Con mi chica No es fácil Se las trae Vamos a recoger Vamos a recoger Esto aquí Que tengo Que tengo aquí El sofrito Hacerle un pañito Para mostrarle Cómo queda El sofrito Y los últimos Toques Que le hago La cuchara Esta cuchara Es muy Blandita Y mezclándolo Porque como lo molí Individual Molí Lle ajo Una parte Porque no Molí El Lle ajo Lle ajo Esto es lo que queremos en el sofrito, ¿Ves? Miren que bien queda ese sofrito. Pero aquí no me cabe todo, voy a devolverlo a la olla. Lo que quería era que lo hiciera en el sofrito. Para que lo vieran un poco, porque le tengo que echarle un poco del agua. Pero voy a dividir en dos partes para que puedan verlo. Le echo un poco del agua. Y un poco de aceite. Siempre le echo aceite al sofrito para que me dure, se me mantenga verdecito. No coja un colorcito brown. El aceite lo ayuda a conservarlo. No le dejen el sofrito con solamente agua, porque no lo mantiene verdecito o fresco. Tú lo dejas en aceite, mezcla el sofrito con aceite y el sofrito te dura un montón así verdecito. Ya, a traer la cámara, a jugar la cámara un momentito para que vean como se ve ese sofrito. Que bien. Voy a virar la cámara aquí un segundito. No se que pasa, no se quiere virar. Ve que lindo este sofrito, ve. No tiene tanto líquido. Y tiene pedacito, no está tan molido. Eso es lo que quiero que... Así que quiero que le quede ese sofrito. Sí, lo congelo. Precisamente tengo aquí... Le voy a mostrar que era... Aquí tengo uno que saqué del congelador para congelar. Lo congelo. Está congelado. Y cuando se descongela se queda verde porque tiene aceite. Tiene aceite y se queda... Y se queda así con... Se queda verdecito. No se pone tan oscuro como algunas veces se pone. ¿Y qué pasa? Cuando tú le echas, lo dejas con mucha agua el sofrito. Yo he aprendido que se fermenta. Se tiende a dañar. Yo le he hecho pues a esta mezcla, yo le he hecho al sofrito. Cuidado papi, es un cuchillo. Con eso no. Eso lo frego yo. A la mezcla de sofrito yo le he hecho ají dulce. Conocido como chicharo peppers. Este... Cebolla. Recado. Que es culantro. El culantro le he hecho cilantro. Es... Pimientos cubaneros. Que son los pimientos que dicen pimientos cocinados. Este... Sí, le he hecho cilantro. Y le he hecho también una hojita de orégano brujo. El de orégano de la hoja ancha le he hecho eso también. Que fue lo que me enseñó mi abuela y le he hecho así. Y no le he hecho mucho orégano brujo pero le he hecho. Incluso también tengo que el de orégano brujo de recao es de mi patio. Hace... Y queda, te digo, espectacular. Sí, ah, discúlpeme. Es decir, le he hecho ajo. Y el ajo es mejor pelarlo. Yo compro el ajo y paso el trabajo de pelarlo porque... No es mejor que... El ajo fresco es mejor que para el sofrito que el ajo que ya viene pelado. Sí. Se pasa un poquito más de trabajo pero es mejor. Ya. ¿Quieres eso? Sí, ahora quiero esto. ¿Quieres? Ahora envasarlo para meterlo a la... Y mirá que bien queda. ¿Ven que lindo ese sofrito? En ningún lado consigue un sofrito así. De huele lindo. Bueno a los que se conectaron vuelvo y repito. Que también este... Pues estoy pasando... Hacía tiempo que no me conectaba. Y estoy pasando pues... Estaba haciendo sofrito y eso. Y eso. Pero también hasta quería pasarle la información del taller de panel que voy a estar dando. Con mi colega Alice de los Santos. Voy a estar dando un... Aquellos que la conocen ya en el coido clase. Saben que ella es muy buena. Y bien profesional. Y voy a estar... Voy a estar... Voy a tener la oportunidad de ver este servidor de dar un taller junto a ella. De panes. Estar en un taller de panes. Vamos a estar haciendo dos tipos de masa. Y a partir de esas masas pues... De ahí vamos a hacer... Varios diferentes panes. Vamos a hacer el pan sobao. Que tradicional criollo. Que es el pan boricua. Que no nos gusta un buen pan sobao. Vamos a hacer el pan sobao. Y vamos a hacer... El tren baguette. Que es un pan francés. Y a partir de ese pan. Podemos hacer pan de olivo. Pan de higo. Pero vamos a hacer simplemente la masa madre. Y de ahí pues... Le agregamos varios componentes adicionales. No me quedo tan verde, Erika. Y el sofrito... Es que... Los ajices dulces no estaban tan maduros tampoco. Y no necesariamente tienen que tener rojo y eso. Hay gente que le echa pasta de tomate. Y le echa tomate al... Al sofrito. Al sofrito. En mi caso no me gusta. Me gusta más verdecito. Voy a dar el otro live. He estado un poco... Pues... Ocupadito. En cuestión de trabajo. Gracias a Dios. Que eso es una bendición. Que tenga suficiente trabajo. Pero he estado un poco... Ocupado. Y he estado... Pues... Cuando lo tengo y digo. Voy a hacer el live hoy. Eh... Me he llegado a visitar en familia. Que no me han visto varios días. Y... Y así pues... A veces no... No tengo ese tiempo así. Pero lo voy a dar prontito. Tan pronto tenga... Un tiempito libre. Que le pueda dedicar a ustedes. Que se lo pueda regalar ese tiempo a ustedes. Pues se lo... Se lo estaré dando. Y tengo... Varios proyectitos nuevos. Y varias cositas nuevas. Que pago por Dalí. Y no he... No he tenido pues... El pastor tiempo. Bueno... El mismo agua que utilicé para... Moler ahorita el sofrito. Es que... Le estoy incorporando de nuevo. No se lo incorporo... Toda. Pues que no quiero que me quede... Con tanto agua. ¿Qué pasa? Esa agua que me sobró... Yo no la boto. El agua que me quedó que colé... Yo nunca la boto. ¿Qué hago? Cojo una cubeta... Una cubeta... De hacer hielo. Y la... La coloco ahí. Y la congelo. ¿Qué pasa? A veces necesito... Carlos de vegetales. Necesito un Carlos de vegetales. O necesito... Cocinar algo. Y no les quiero echar el sofrito. Y tengo como Carlos de vegetales. Pues lo utilizo como Carlos de vegetales. Congelado. Y tengo... Pongo un Carlos de vegetales adicional. Que le doy uso. No la boto. En la cocina pues... Me enseñaron que lo único... En la cocina que se bota... Son los empleados. En la cocina no se bota nada. Vean que... Que lindo ese sofrito. Y ahora... Con esto... Voy a poner a hacer una... Voy a hacerlo ahí... Con sofrito ahí acabadito de hacer. Una buena carne quizá. Con arrocito... Con tocino. Una bichodita con patitas... Ablandadita del país. Eso es el... El menú de hoy. Carne guisa. A bicholas arrocitas con patitas. Y arrocito con tocino. Lo último. 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 Sí. Me queda último. Sí papi. Pero yo tengo más bobo acá. ¿Ah? Yo tengo más bobo. No me voy a buscar. Tengo unos segunditos. Le estoy buscando más bobo. Porque si me quede corto. A ver dónde los puse. A ver qué chiquita. No te los puse. ¿No te los puse? ¿Está dando los cositas? Yo creo que te he gastado la plata. Aquí no te... Aquí no te... Aquí no te hay más bobo. No. No. Mira. Me queda corto de bobo. Ah, no sé qué voy a hacer. Después... Eso. Me quedé corto de bobo. Pues vamos a echarla en bolsita. Jeje. Ah, no son chiquitos. Si no son chiquitos no los quiero Papi, yo quiero estos Papá ¿A mí? A papá Está haciendo sofrito Está haciendo sofrito ¿Tú estás haciendo sofrito? No, tío El tío está haciendo sofrito Estoy haciendo sofrito con Kenil Bueno, aquí también los pongo en bolsita así Y quedan muy bien Pero nada, también les Quiero volver y repito Estoy en esa No quiero que aquellos que estén bien interesados En cuál es el taller Ahorita voy a estar dando la información completa Bueno, es el 14 de octubre 14 de octubre, domingo 14 de octubre Voy a estar dando Un taller de panes Con Isidelo Santo Y ese mismo día Ella tiene un taller de flores Aquellos interesados Que quieran cogerle el taller de flores Ahí se hacen Cómo hacer la peronía Cómo hacer la La amapola Yo tengo aquí Ese taller con ella también Y esta Tengo aquí Las flores que yo hice con ella Esto fue una de las que yo hice con ese taller De flores Una peronía Que esto Ella lo va a estar dando en clase Y la rosa Va a ser la rosa también Ya la mía estaba media maltratada Porque esto lo tengo de De recuerdo De guía De cómo Cómo montarla Pero ella va a estar dando Ese taller también Ese mismo día Si aquellos interesados Pueden entrar a mi página A Chef Otero mismo A Johnny Cake Y enviarme un inbox O también pueden contactarle a ella Como Lizy de los Santos En las redes sociales también Y ese mismo día Vamos a estar dando Dos talleres Ella va a dar flores Y yo voy a dar El tallercito de De las masas dulces Y panes Vamos a hacer panes Que los pueden hacer en la casa Cómo los pueden utilizar Esos panes Pueden hacerlos como Entre meses Pequeños La misma masa del pan Se pueden hacer Sin número de cosas Con la masa del pan Pero nada Los voy a estar dejando Ya se puede compartir Ese ratito Y vuelvo y repito Interesados Para el taller De flores Y el taller De panes Me pueden escribir La limbo Ahí yo les daré Más información Y eso En ese día Van a dar el curso Sí Ese día de las flores Van a dar el curso Ella va a estar Ella tiene Las flores Son dos días El curso de las flores Son dos días Porque tienen que dejarse secar Y llevar un proceso Pues las flores Pero Mi taller Va a ser solamente De panes El mío va a ser Pues mi parte Va a ser los panes Que aquellos Van a estar Y son dos cursos Aparte Son dos Dos diferentes talleres Aparte Van a ser el mismo día Diferentes horas Que aquellos Interesados Me dejan saber Y Me pueden escribir La limbo Y le pueden escribir A ella también Como la con cocin en las redes Como Lisi de los Santos Como Que Lisi Santos Lisi Santos Ahí ella La pueden conseguir En las redes Pero cualquier cosa Me pueden escribir A mí Yo le hago Le paso la información Bueno nada Linda tarde a todito Y feliz domingo Familial Y espero que la pasen Súper bien Pronto nos estaremos Viendo por ahí Viendo por ahí